Flor, Flor, tengo buenas noticias para vos. ¿Qué? Tengo la copia del testamento de tu padre. Ahora por fin vamos a saber si te dejo algo de la herencia o no. ¿Qué? ¿El testamento? ¿El testamento de Santillán? Sí. ¿Cómo lo decís así sin anestesia? ¿Me muero o me desmayo? Sí, tú estás hablando de acuerdo con Florencia. Me parece un poco desubicado que te tomes con tanta ligereza un tema tan delicado como es el... Florencia no quiere ser una Santillán, Matías. Además, ella tiene como un mal recuerdo porque él no la reconoció, no le dio su apellido, ni siquiera creo que le haya querido ni un poquititititit. ¡Delfín! Delfina, por favor. Sí, quiero saber si me dejó algo, si se acordó de mí, si le importe, si pensó. Sí, sí, tiene todo el derecho a saberlo. ¡No! No, sí, sí, claro, por supuesto, no, sí, claro. Por supuesto, ¿qué haces vos con un papel tan íntimo? O sea, es de la familia, es hiper, ultra secreto. Eh, perdóname, vos te olvidás que es mi abogado personal ¿Y con eso qué? Y con eso yo puedo revisar todos tus documentos antes de que te cases con Federico ¿Vos te olvidás que firmaste un acuerdo prenuptial, Delfi? ¡Ay, Dios mío! Sí, no sé, me acuerdo Me acuerdo claramente Eh, perdón, terminamos con esta payasada, Matías, empezá el testamento No, espere, espere, don Frizzer, llame a una ambulancia por si me descompenso, me siento mal ¡Si dos, que sean dos! No te digo no, porque si mi hermanita se siente mal entonces yo quisiera estar en la camita de al lado para contenerla Basta, por favor, no exageremos Matías, empezá Florencia No, no, me hice esto nervioso Así no puedo, ¿por qué no puede? No, no puede ¿Por qué no puede? No puede, no sé, él dijo que no puede Porque tiene que estar Sofía y Malala también Uy, no, mamá y la esperanza de la familia, ve a buscarlas ahora, ve a mi familia Usted llame a Martín a ver si prendí un celular, ya Delfinita me contó lo que la obligaste a hacer en Bolivia Sí, lo escuché en directo por cadena nacional, sí, sí Lo que querés, lo que querés, aparrastroso ¿Para qué volviste? Eh, no, no me puedo explicarlo Yo volví para recuperar a mi mujer Y para verte a vos Revolcándote en el barro y yo disfrutar de eso En realidad yo sé muy bien que vos le quemaste la cabeza a Delfina Y por eso me dejó Delfina no es tu mujer Un casamiento en Bolivia no sirve para nada acá No es posible Hola Mamá, vení ya para acá Ahora no puedo, después voy Vení ya para acá o te mato, te espero en tu cuarto Bueno, ahora voy, chiquita Pero que no te vea nadie No, ya te oí, no soy sorda Esto no va a quedar acá, querido, eh Vos y yo tenemos muchas cosas que aclarar Cuando quiere y donde sea, a sus órdenes Suegrita, la preciosa Eh, bueno, bueno Tomo una billetera Tengo un celular Acá está Pero esta es toda la guita que tenés Que no tenés una tarjeta como poner a vaciar un cajero automático por lo menos Y no, 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 porque no tengo tarjeta Yo te explico, mirá, me da poca plata por mes porque yo soy un jugador compulsivo Entonces voy, voy a casino, juego, juego y pierdo todo Pero mi terapeuta me está llevando por buen camino Vos no te preocupes, está bien Sula Tomá, aténme Sí Una sola palabra, eh Tú chunías La vas a pasar muy mal Está bien, está bien, está bien ¿Dónde? O, hola Martín, por favor, estamos desesperados ¿Se puede saber por qué no volviste? ¿Dónde estás? Eh, estoy acá charlando con unos amigos Por eso me retrasé un poco Pero vos no te preocupes porque yo estoy bien y estoy yendo para casa Está todo bien, no te preocupes, está todo bien No, no está todo bien, está todo mal Y ya vamos a hablar muy seriamente cuando vuelvas Eh, bueno, bueno, está bien Eh, chau, Fede, chau, chau ¿Tú estás? Buen chico Así se hace, eh Entonces ahora me puedo ir, ¿no? No, capaz que sí Primero desembolsá toda la guita que tenés encima, ¿eh? A papá mono, a un nene como vos, Finoli, vas a ir a la calle sin un mango Eh, mamá Dame, va, va, dame, dame Bueno, 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 si me lo pedís así para que la tengo la zapatilla Me, me dejan que las, me, 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 ¿puedo? Claro, claro Primero me tengo que desatar la, la zapatilla Después me la tengo, desacar la zapatilla y salgo corriendo ¡Agárralo! ¿Esa no es Amelie? Sí, esa me di ¿Y ese es el novio? Yo no lo puedo creer Me hizo una escena, me dijo que no tenía nada que ver, me dijo Me dijo que era el apoderado Yo sabía que este tipo tenía algo escondido, Dios mío, yo sabía ¿Vos me hiciste venir para que la viera? No No me mientas, me hiciste venir para que la viera ¿Van a irte a propósito? Sí Pero porque me dio mucha bronca, Franco Yo veo que estás enganchado con ella Y ella estuvo Toda la noche con ese tipo muy juntos y Perdóname Por abrirte los ojos así Ya era hora No te vio a nadie, ¿no? No, no te vio a nadie Ahora, yo te digo una cosa ¿Cómo se le ocurrió a este bonito y estúpido de Matías De leer ese testamento? ¿Dónde lo sacó? Porque todos aman a la Cardo Todos quieren ayudarla Yo la odio ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya la voy a llevar a Sofía al supermercado A la cóndola de las tortas Hasta que el supermercado cierre Ahí la tenemos entretenida Y a Saldívar lo voy a agarrar y lo voy a matar, mirá Sí, pero yo tengo que inventar algo acá en la casa Porque se lo van a sospechar ¿Qué sé yo? Vos decí que yo me fui al Tigre como niña A pasar el día, qué lindo Y que dejé el celular apagado Y que por eso vos no me pudiste ubicar Y que Sofía se fue con el estúpido y negrito del novio Y punto Bueno, chiquita, vamos Fuerza Lo llevo por lo nuestro Chicos, Sofía no estaba Le dejé dicho que llame ¿Y Malala? Malala tampoco Encontré, dejó una notita En la que decía que se ha ido A pasar la noche afuera con Claudio ¿Afuera dónde? Afuera Al Tigre Afuera al Tigre Qué lindo Sí Pero no, tengo una idea buenísima ¿No creen que nos subamos los cuatro al helicóptero? Y vamos rastreando la zona Hacemos un rastrillaje Uy, no lo digas dos veces Porque Fede tiene muchas ganas de empezar a volar de nuevo ¿Ah, en serio? ¿Tienes ganas de volver a volar? Por favor, una cosa no tiene nada que ver con la otra Estamos con el tema de Malala ahora No, bueno, pero... No importa, lo hacemos mañana Sí Ahí está Lo hacemos mañana No es tan importante ¿Puedo hablar con vos un segundo a solas ahora? Sí, claro Vamos Bueno, me parece una muy buena decisión que tengas voluntad en reconocer que sos una verdadera hija de Santillán, Flor Pero la verdad, don Fraser, yo no sé qué está bien, qué está mal No sé qué corresponde, qué no Me siento más perdida que colibrí en flores de plástico Le juro que lo único que quiero es que Martín llegue bien y irme a dormir a la cámara Sí, la verdad es que cuando llegue ese mocoso nos va a escuchar No, no tiene que escuchar a nadie Nosotros le tenemos que pedir perdón por todos los mocos que nos estamos mandando ¿Cuándo nos va a entender, don Fraser? No podemos seguir lastimando a la gente Un loco, está por reventar, ¿cómo? Loco, ni se te ocurra morirte acá porque te mato, ¿eh? No ¿Qué es tan grande? Está bien Es un pequeño tan grande Pero yo no puedo contar Es una reacción psicosomántica Que se me produce cuando las situaciones son muy extremas No se preocupe Lo que yo le quiero decir Es que no tengo más plata No tengo más plata Pero les puedo dar lo más valioso que tengo que es la ropa La ropa, claro Porque yo comprendo Yo no les culpo por lo que hacen, ¿me entienden? Porque yo a veces también me siento un marginal fuera de sistema ¿Me entienden? Sí ¿Pero qué esa raza están mandando, flaquito? No Ustedes te quemaron todos los cables No, no, no Sí No, no, no Lo que yo quiero decir es que Seguramente ustedes son unos ladrones despiados Que vienen de una familia Donde tienen una madre Abandónica Y un padre ausente O me equivoco, ¿me entienden? Y robar es una forma de recuperar el afecto perdido ¿Me entienden? Pero ustedes no se preocupen Ustedes tomen Agarren sin culpa Porque yo los quiero ayudar De corazón que los quiero ayudar Porque quiero Quiero ayudarlos a que A que puedan Puedan levantar su autoestima Ustedes tienen que entender que Todos los conflictos Hasta los más terribles del mundo Tienen solución Y ustedes tienen que sacar todo para afuera Tienen que Quebrotar las cosas adentro Como la primavera Saquen todo Para afuera Todo Yo soy la única culpable De que lo rajaran a Oski del trabajo Mi amor Pobrecito Yo tengo que conseguirle algo Lo que sea No sé Cualquier cosa Bueno Si hubiera algún lugar en el bar Yo lo pondría Lo que pasa es que ya no hay vacantes Gracias mi amor Yo sé Vos sos una dulce de leche Mi amor No sé Qué sé yo En la peluquería Lo único ¿Qué va a ser la peluquería? Pero si no tenemos Ni para Viola Ni para mí ¿Y qué va a ser Este hombre en la peluquería? ¿Qué va a barrar los pelos del piso? Y además tenés que pedirle permiso a mamá ¿A tu mamá? Yo le voy a pedir permiso a tu mamá Se aparece por la peluquería Solamente cuando hay que juntar Algo de recaude Hoy es 30 ¿Eh? Vivita mi amor ¿Cómo estás? Bien No te fuiste todavía mi amor No No me fui Y yo te aviso Que si viniste por un tema De recaudación Esto es A buscar dinero Más muerta Porque acá no hay guita Y para vos Menos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Porque vos te crees que para mí Todo es el dinero Todo es la plata No es así Yo vine por vos Vivita Por mí Vos viniste por mí Y por vos ¿Y yo qué hice ahora? Soy mi hija Mamá Eso hiciste tan bonita Yo las necesito tanto Chicas Estoy tan mal Tan destrozada Eh Empiezo yo Sí ¿Qué vemos en el lado? ¿Por qué habrías que hacer? Sí, sí, sí No, ya está Por favor No, no Nosotros somos conscientes Con Flor De que no les hemos prestado Últimamente Toda la La tensión La tensión Gracias Que ustedes se merecen Pero eso no quiere decir Que no nos importe No que no los querramos Obviamente Que los queremos Con toda nuestra alma Y nada Que lo que nos pasó Son Flickity de pajaritos volados De gente grande Ah, son flickity de gente adulta enamorada No Son Flickity Fede Punto Fede Flickity Sí, flickity Son flickity No, no me distraigan Por favor Que bastante Nos cuesta No, le cuesta Por favor Lo que queríamos pedirles En realidad Más que decirles Era Era Por favor Que nos disculpen Porque No No los hemos podido Atender como ustedes se merecen Pero Ustedes tienen que saber Que Para nosotros Ustedes Es Es Son lo más importante Y que Verlos bien Y contentos Es Es lo que más nos preocupa Así que por favor Entiendan que tanto Flor como yo Los vamos a cuidar Y proteger siempre ¿Está claro? Sí Sí, sí está claro Porque no vienen a darles Un beso enorme Tornísimo Ay, son tan lindos Ay, mis amores A vos te dejamos para mañana Porque mañana es tu cumple Sí, ya sé Que mi cumple Más vale Es que me vengan a despertar Desde temprano Porque se los voy a cobrar Durante todo el año Bueno, vayan A volar Ay, me los voy a comer Con dulces de hechizo Es un inquinoso Es un inquinoso No, espera, espera Espera, espera ¿Qué es lo que dice? Flor A vos también te quiero A vos también te quiero Pedir disculpas ¿Qué? Sí Ay, me caigo Disculpas por no poder ser ese Ese príncipe de cuento Que vos te mereces Yo... Yo le quiero pedir disculpas ¿Por qué? Por esto No, no, no Olídece lo que acabo de hacer Estoy loca, estoy mariada Perdónenme No, no, no Siéntate acá, por favor Pero cómo me vas a pedir Ay, no, no, me arrepiento Me arrepiento, me arrepiento No te arrepiento No, por favor, no te arrepiento Está mal, está mal No, no, está mal Está fantástico, por favor Me acabas de dar un beso Que me saca toda... Para, para Se me acaba de ir toda la amargura Por favor, Flor Por favor, decís una palabra más Y yo te juro que pateo entero El tablero de mi vida Por favor ¿Qué tablero? ¿Qué tablero de su vida? ¿Qué se hace el guarenei? Escúchame unas cosas Por favor, no tenemos el uno para el otro Eso es todo lo que importa No, él todo lo que importa Yo tengo una hermana que se llama Delfina No sé si le suena Que dicho sea de paso Es su novia y está comprometido Y lo que le voy a decir ahora Es mucho más importante Es una hermana que yo acabo de recuperar Y no pienso perder tan rapido ¿Me escuchó? Ella sufrió muchísimo por culpa Ya sé que sufrió Pero nosotros también sufrimos Pero... Flor Don Freezer Yo le juro que a mí Me hace muy feliz saber que usted me ama Porque yo lo amo con todo mi corazón Y le juro que me encanta saberlo Pero... Pero... Tengo que ir a dormir Me parece para mañana que... Que es un cumpleaños Esa sonía muy especial Y se da una vez al año ¿No querés tomar un trago conmigo? Eh... ¿Sabés qué? No sé si... No sé por qué me contaste toda tu infancia Aparte de tu pubertad, de tu adolescencia No sé dónde querés llegar A ningún lado, Matías Por favor, lo que pasa es que... Nada, quiero... Cada vez seamos más amigos Como... Fíjate que vos sos el mejor amigo de Federico Que es mi futuro marido Entonces... No sé, están todo el día juntos Comparten cosas Vos les llevas sus cuentas ¿De qué signos sos, Matías? Me parece muy interesante saberlo Porque por ahí... Podríamos conectarnos de otra manera ¿No? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Qué reservado que sos? Me contestás una sola cosa Porque a mí me interesaría, por ejemplo, saber ¿Vos la extrañás a Maya? Eso es muy importante ¿Te gusta el amanecer? ¿Te gusta ir a la playa? Contame cosas Tomate un trago A ver, compartí conmigo Mi vida, por favor ¿Puedes hacer que tu amigo abra la boca? Matu Chinchino Claudio, ¿qué haces acá? Federico, Fritz en Balden Qué buen semblante Barón ¿Dónde anda mi bombón? Morocho Malala, la 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 Ladies Perdón, ¿no estaba con vos en el tío? Sorry Re contra sorry Va Lista, ya acabaron los pañuelos Venga, ¿qué hacemos? Seguimos con la sábana Mamá, ¿puedes ir que yo te picó? ¿Y listo, por favor? Me peleé con definita Me siento tan frágil, tan débil, tan sola Vos tan frágil, sos tan frágil como el mármol No me digas eso, bebita, por favor Yo no necesito tanto No, viste, lo que pasa es que Yo quería que mi mamá me regale el Pikachu ese Goma espuma, que es todo de goma espuma, viste Y ella no me lo podía comprar Claro, entonces transformaste esa frustración En agresividad Típico, típico Típico, lo veo Mirá, ahí está el jugador Tu mamá te pegaba Sí ¿Y vos no podías hablar de esto con tus padres? No Sofía Estuve haciendo un análisis de nuestra relación De nuestro vínculo, madre-hija Yo sé que te he castigado mucho, mucho, mucho Porque te lo merecías Pero Yo quiero que Yo hablo, yo le iba a la estación y le dice Y yo le digo, no, trae una campera, porque pobre, digo, que me traigo para mí, viste Bueno, bien Está bien Está bien que mantengas el diálogo con tu hermana, pero no está bien que choré Bueno Ya sé, ya sé, ya sé Mañana Muy tempranito Nos vamos a levantar Nos vamos a ir lejos Muy, muy, muy lejos Y vamos a hacer Un análisis exhaustivo De nuestro vínculo familiar Bueno ¿Y por qué no hacen el análisis exhaustivo acá? ¿No? Porque te atrapa lo que va a durar No sabés la ilusionada que estaba mamá con el paseo al tigre ese que Sí, claro, por supo En esta época el tigre se pone como una moto de agua Te debe estar esperando en este momento ¿Eh? Nos quedamos toda la noche despiertas ¿Eh? Hacemos una catarsis Yo siento que hay que hablar con el corazón Siento que tenemos que sacarlo todo afuera como la primavera ¿Eh? Pero Ya que me quedaría hablando horas con vos Pero Ya es muy tarde Ah ¿El reloj? Chorro Ah, acá está Sí, sí, ya es muy tarde Mirá lo que En mi casa me van a estar esperando Me van a estar re preocupados Me tengo que ir, Chorro, ¿sabés? No, pero ¿Cómo vas a hacer? No sé Me tomaré un remis y después lo pagaré en casa No, no, no Nosotros te acompañamos ¿En serio, Chorro? ¿Qué pasa? Esta zona es muy peligrosa Está llena de chorro, loco Perdóname ¿Por qué dejaste que entrar a la bola? Eh, Federico Yo no soy de hacer esas cosas Bueno, en este caso sí Porque vos le habías dejado una notita ¿No te acordás? Malalech Nos vemos esta noche en El Tigre Tuyo, Bonnie Ah, ah, sí, sí Qué cabezota Ya recuerdo, sí Soy un despiste con patas Ya es de noche, ¿no? Sí, Claudia Hace un rato que es de noche Bueno, ¿saben qué? Yo tengo cosas que hacer Cualquier cosa después vuelvo Y saneamos mi vínculo No, no, no No, ¿a dónde vas? La mansión Y obvio, vivo ahí No, no Yo necesito sentarlo todo afuera ¿Entendés? Tengo un fuego aquí en el pecho Que me está quemando ¿Todo eso tenés que sacar afuera? Sí, sí Prepará café Que tenemos para toda la noche ¡Qué horror! La dejé plantada A la reina Malalech Como un japín En el medio del Tigre ¿Y en qué isla quedamos? La rama negra Tiene que ser Sí Ah, sí No, sí Voy para allá O sea Te hago un pedido, por favor Que vuelva temprano Porque tenemos que hacer La lectura del testamento mañana El testamento ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Corra! ¡Vaya a un caldo! ¡Vamos! ¡Banala! ¡Banala! Qué relación tan rara La de estos dos, ¿no? No es la única relación rara Que se ve últimamente por acá ¿Qué querés decir? Nada ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Quiere venir al escritor A charlar conmigo ¿Vos necesitabas pedirme Unos papeles Para retirar el auto del taller? Vení Perdóname ¿Te lastimé? No Ah, no Lo que pasa es que Yo a veces soy muy bruta Y Bueno Debe ser que no quiero perder El promedio de choques Que tengo con vos ¿No? Sí ¡Franco! ¿Te pasa algo? ¿A mí? No 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 me pasa nada ¿Qué haces galán? Cómo se nota que estás muerta con Valentina ¿Eh? ¿Me di cuenta? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas profundamente? Sí, aseguro que estás muerta con vos también Valentina y yo somos simplemente muy buenos amigos Sí, amigo Sí, amigo, pero ¿Eh? Eladito va Eladito viene Vamos al cine, Nico Ay, no, esta película tengo miedo Abrazame, abrazame Estás muy equivocado A Valentina y a mí nos une La fealdad El sentirnos discriminados Eso nos une Discriminación va Discriminación viene Dame un besito Nos discriminamos ¿O no? No No todo pasa por el sexo No, hermano mío Ah, no Todo no No me he dado cuenta Bueno, ahora que te has dado cuenta Ponlo en práctica Para tu vida Y vivirás mejor Bueno Hagamos una cosa, hermano Sí Yo pienso tu teoría Sí Si vos Pensás la mía No, tu teoría cuál Salir con mil minas Exactamente Después engancharte, enamorarte de una que no Que no te da bola No, para sufrir no Ala, ala Mejor la mía La paso mucho mejor Bueno, está bien Está bien Convengamos que mamita Te ataba la manisita Para que no asaltara la heladera Pero con qué lo hacía, mamita ¿Eh? Con pañuelos de seda italiana Te cuidaba, mamita A mí también me cuidaba Pero eso sí Me ataba las manos Con alambre de púa ¿Por qué la brava? Te me escapabas Eras pesada Había que hacerlo con alambre No había otra Chicas, más café O directo nos vamos a la cama No, no A la cama no No Porque yo todavía Estoy en la mitad de Sofita Te acordás aquella vez Le llevé a Disney Solita vos y yo De Delfinita la dejamos Pobrecita estudiando Sí, se había llevado como seis materias a marzo Y además ha habido cuatro veces sola Delfinita Bueno Porque vos Eras bebota Yo no te podía llevar Había que alzarte Era pesada Era gorda Era de rica No te podías llevar, ¿entendés? Bueno, y cuando me llevaste Que me dejás en la hamburguesería todo el día Y te ibas con el guardia a recorrer todo el parque Qué celosa ¿Sos celosa? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Bebita Qué celosa que es, Sofita Mamá, te fijaste que Eva está durmiendo No podemos ir a dormir, por favor Se durmió ¿Nosotros? ¿A dónde? ¿Yo dónde? A un hotel, no sé ¿A la mansión? ¡No! ¡A la mansión no vuelvo! ¿Dónde vas a dormir, entonces? Es finir ¿A dónde? ¿De acá, mi fío? ¿O vas a rechazar a mamita? ¿Qué estás haciendo con esos papeles? U, 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 ya? ¡Uh! 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 Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar ¡Ah! ¡Uh! 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 En la playa, en la montaña, en el baño, en la ciudad Cuando florece la estanza, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, hey, derecha Un, dos, un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, uh, ah, oh Un, dos, tres, izquierda Un, dos, un, dos, tres, ativa Un, dos, tres, bam, bam ¿Cómo que hago? Por favor, respondeme sin vueltas ¿Qué estás haciendo con esos papeles? ¿Con qué papeles? No estoy haciendo nada, estaba buscando en mi bolso un... ¿Un qué? El... ¡Rimmel! El Rimmel... Un Rimmel en el maletín de Matías ¿Qué pasa conmigo? No sé, preguntarle a Delfina que estaba metiendo mano en tu maletín No, no es cierto, no hables así de mí, no me acuse, yo no soy una ladrona, Federico El maletín de Matías, dijiste El maletín de Matías, me quiero morir Tengo uno igual, igual, igual Un igual que me regaló mamá Esto es mucho más lindo, por supuesto, pero qué tonta ¡Qué sueño! Juraba que era el mío Le pido mil disculpas, me voy a dormir Porque estoy cansadísima, prácticamente no puedo pensar en el sueño ¡Que tengo mil disculpas! ¡Me sigo en mi bolso! ¡Oh! ¿Te das cuenta que acá hay algo raro? ¿Qué raro? Bueno, no... Se confundió mi maletín con su cartera, no es tan raro, Federico... No, no se confundió, Matías Es evidente que estaba buscando algo No sé, es como que... Siento que no pertenezco a este cuarto No me gusta el techo, las paredes, todas así A mí me gusta mi cuarto, mi lugar, ¿entendés? Extraño todo, el olor... El olor de mis zapatillas El olor de la pata de mis zapatillas El olor de adentro de los cajones Del placar al fondo a la derecha Franco, no me estás dando bola, no te puedo hacer pensar en otra cosa No, no me puedo sacar esa imagen de la cabeza, no puedo Bueno, pero... ¿Vos sí estás seguro que Amelie está coqueteando con ese chico? Sí, Flor, yo los vi, los vi ¿Pero por qué tengo tanta mala suerte con las mujeres? ¿Por qué? Bueno, no sé, será... Ya lo dijo un filósofo francés, que no me acuerdo el nombre ahora Los caminos del amor son insondables Imagínate ¿No son los caminos del señor eso? Bueno, es lo mismo, el amor, el señor es amor Y los caminos, todos tienen que ver, bueno, no importa Lo que yo te estoy diciendo es que... El problema es tuyo, Franco Cuando se te mete una chica en la cabeza no podés pensar en otra cosa Entonces eso te hace mal, te lastima Pero obvio, Flor, ¿qué querés que haga? Que... No sé, que... Ponele, imagínate, dividí tu corazón en dos La mitad es tuya y la mitad es de ella No te entregues por completo todavía Esperá un poco, si no vas a sufrir, te vas a lastimar Bueno, puede ser, sí, sí Lo que pasa es que yo soy tan tardado que me acuerdo de mí solamente cuando me afeito Sí, a mí me pasa lo mismo ¿Vos te afeitas también? No, Franco, me estás cargando Te estoy hablando de que cuando... Nada, que yo pienso en mí, cuando... Que yo te doy muchos consejos, pero en realidad no puedo... No puedo pensar solamente en lo que me conviene Sino que a veces me maneja el corazón Y yo tengo que aprender a darme cuenta que no puedo... No sé, me olvidé de los chicos el otro día Perdón, no sabía que estaban charlando Si no, vuelvo después No, está bien, está bien Yo me voy a dormir por mañana, tengo un día Sí, hasta mañana, gracias No, de nada Está bien, me voy a dormir No, se me cayó una cosa, pero no te preocupes, te desperté, te despertaste Bueno, aprovecho dos minutos para decirte que estoy muy feliz de que acepto ser una Santillán De verdad me pone muy contenta porque finalmente vamos a poder ser dos verdaderas hermanas Sino como quería papá, dos perfectas desconocidas La verdad es que él nunca se encargó de sembrar el amor entre nosotras dos Ni siquiera nos dijo que existías Por eso me parece muy bien que te rebeles contra él y que te conviertas en una Santillán Yo no lo hago por él Lo hago por mí Por mí Pero así no te enojas, quiero verme Y yo quiero matarme Eran dos monos Así gigantes Tenían una espalda que me decías pará Eso es un placar Entonces, uno tenía una navaja ¿Viste esa navaja que tocas el botoncito y sale? ¿Y cómo? ¿De dónde la sacó? Bueno, la sacó del bolsillo Y me apuntó Entonces yo dije, no Acá me matan o los mato Entonces, a todo, nada Sí, ahí saliste corriendo No, ¿qué saliste corriendo? Me quedé ahí Me hice el pobrecito Y cuando se me acercaron Dice Le pegué en la mano Se la fracturé Y la navaja se le agarró No sé si la fracturé Pero seguramente Es un capo, mi hermano Es un capo Imagínate ¿Y qué pasó con el otro, Ladri? Bueno, el otro El otro Yo lo estaba mirando A que le pegué Entonces, lo estaba mirando a ese Lo estaba mirando a ese Y de repente Miró a otro Sí, fijo Lo miré Y dice Y salió corriendo Salió corriendo Entonces, yo le iba a correr Y dice No, Martín Mirá la hora que F Te va a matar Entonces, volvé Súper grande Te tendrán que llamarte A las publicidades Para hacerte así notas Imagínate Martín contra el delito No, no, no No, bueno Tanto no Yo solamente me defendí Igual me salió Distinto a karate Martín ¿Me enseñás la patada voladora? No, primero Otro día Otro día te prometo Buenas noches ¿Qué tal? Voy a darles un besito ¿Qué hacen despiertos? Martín No, se estaba contando Que estuvo matando No, callate la boca No mentires por ahí Estaba contándoles un cuento Bueno, pero ya es tarde Así que vamos todos a dormir Tomás Dentro de la cama, por favor Mamá Le estoy preguntando a todos Y me dijeron que saliste ¿Dónde estabas? Fui a tomar un café Con una vieja amiga Pero bueno Basta de preguntas Es hora de dormir ¿Sí? Chao 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 No hay nada más lindo que la familia unida. Unida y dormida, porque no dejaste hablar en toda la noche, pero no paraste de hablar, totorra. Siempre te has destacado por tu sentido del humor por las mañanas, gordita bolita. ¿A dónde vas, estúpida? Vení para acá. Tengo que hablar con vos. Últimamente ha habido momentos preciosos que no he podido compartir contigo. Pero esto se acabó, chiquita. Desde ahora más, quiero recuperar el tiempo perdido. La verdad que te prefiero como un puerco, espinco, rabia, es que así, toda amorosa, pegajosa, como una sopapa. No sé, mirá como tengo, mirá las ojeras que tengo por tu culpa. Dormí toda la noche arriba de la mesa de Sofía. A mí me llega a ver Oscar, yo me pego un tiro. Te digo, te digo algo. Buen día, Lolita. No, no, no me mire, no me mire. Por favor, no me mire. No me estoy fea, estoy fea, fea, fea. No, usted nunca podría estar fea, si es una diosa. Una diosa de Liniers, por la onda Matarife. Voy a trabajar. Ahora voy con vos, chiquita. Ya que Bebita está con su amorcito, yo me voy con mi chiquita, ex gordita. Oscarcito, te voy a decir algo. Te llevas una joyita. Un collar de perlos, así. Muchas gracias. Hasta luego. Qué amable que está tu hermana conmigo. Está viejita, Zenil, no le gasca. No hablemos de ella, hablemos de nosotros. Oscar, yo tengo que hablar con vos. Venga. Tengo una propuesta para hacerte. Decente. Ahí todo tú. ¿Qué es esa cara? Greti, cambiá. La que no es un velorio, es un cumpleaños lo que vamos a fotecar, ¿eh? No, Mayquinta. Para mí pensá que dentro de poca no está más acá. La verdad está para el trasto. Encima se me cae todo el que el hermano me manté corta. No, bueno, hace una cosa. Vos andá y avisános cuando el pizza se despierte y venga para acá, que nosotros ponemos la mesa. ¿Vale? No, tranquila, que nosotros nos ocupamos. ¿Qué es esto? Bueno, ¿está bien? Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Buen día. Levanten la mano. El cumpleaños se levantó. No, está durmiendo. Por suerte, hace nada tiempo. Preparar este malmífico desayunó totote. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué puedo ayudar? A mí, a mí me puedes ayudar. Necesito preguntarte algo por el regalo del Pfizer. Mirá que yo con la ropa no... No, no, no. La peli es súper, mamá. Cuando el anteojudo se saca los alquileros fuentes. Ahí agarrá. Che, Martín, Martín, me enseñá el apotado por ahora. No, no, no. Y basta de ventilarme y cosas por ahí. Se acabó el tema. Ahí basta. Punto final. Nico, Nico, dale con la servilleta. Dale, mira. Toma, con 10, ¿dé me querés? Tranquilos, tranquilos. Que haya paz, que va a ser un cumpleaños. ¡A la servilleta! ¡No me las haces! ¡No, no, no! No me hayas a sacar esto, ¿eh? Esto es papel, no hay en el calor. No, usa... Toma, usa esto. Te vas a quemar. Gracias. Eh, Franco, estás... Su raro, desde ayer. ¿Te pasa algo? No. ¿A vos te pasa algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Prodilica está viniendo por acá! ¡Qué más fascinante, Cassino! ¡Síle, sí, dame las flores, las flores! ¡Síle! ¡Las flores, las flores! ¡Las flores, las flores! ¡Las flores, las flores! ¡Las flores, las flores! Nadie se levantó. ¡Qué le gusta! ¡Qué le gusta, feliz! 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 Quería decirle que... Dale, dale. La verdad es que pensé que no se habían acordado y no me lo esperaba. ¡Dale! 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 A mí me cuesta decir, pero bueno, yo le... ¿Qué? ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero! Eso. Muy bien. Bueno, va bien. Va bien, Oscar. Muy bien. Lásima que no tengo una morsa porque le agarro la mano y... No, no. Muy bien. Lo único ahora es tratar de darle con la lima a la uña, Oscar. Ahí. Estos hombres, ¿eh? Cómo son el personal masculino que a veces... Increíble. Tiene tanta energía, tanta cosa que a veces hay que ir achicando poniendo un poquito de coque. Oscar, querido, no te olvides del agua caliente que hay que ponerle. ¡Vaya a buscar el agua caliente! Ya vengo, espéreme que ya vengo. Bien, muy bien. Vaya nomás. Ay, te digo, la verdad no es por tirar mala onda, pero... Me parece que no va a andar, bebita. No va. Hacerle chuz. Hacerle tiempo, criatura de Dios. No, no, no. No, no. No, no. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Buena creación. Bien. Simulacro. Simulacro de reflejos, de reflejos en el personal masculino. Claro, el agua caliente, para arrandar las cutinas. Claro, por eso. No, para... Chicas, eh, perdón. Voy a aprovechar que mamá me dejó un minuto libre porque necesita hacer un llamado. ¿Ah? Quiero saber por qué el cine no vuelve a la mansión. Ah. Sí. Sí. ¡Feliz cumpleaños, Federica! Deseaba que... Ustedes sean muy felices. Pero, Gretchen, escúchame una cosa. ¿Por eso estás llorando? Ay, me lloraba porque... Será... Último cumpleaños que... Que mi padre vacío fue su padre. Año que viene me está viviendo los ropas con cocina. No, Greta, no. Gretchen, Gretchen, Gretchen. Gretchen, escúchame, escúchame. Escúchame, por favor. No, no, no digas eso. No... Vos sabés que todos te adoramos acá. Te queremos tanto y vos lo sabés. Dame una posibilidad de pensar que yo te voy a poder convencer y que no te vas a ir. Por favor. Si no la convences, avísame, porque yo la había encerrada en el cuarto con llaves. Y les vamos a pasar la comida por la ventana. Sí. No, cálmense los dos. Esa no es la manera. Greta lo va a pensar, ¿no? ¿Qué le vas a pensar? Sí, lo va a pensar. Hace momentos de pensar nada. El cocinero irá a cuando pueda pasar. Entonces, Greta, ¿es verdad que te vas? No, no se va. Dale de tungui que nadie te cree. Decí que no te vas. Por favor. Yo atiendo. Siéntense. Sírvanle algo a ella. Hagan una diferencia hoy. Sírvanle algo a ella. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, PD. Soy Sofi. ¿Me pasás con Delfín? ¡Ah, pará, pará, pará! Me lo voy a decirte. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo después te llamo. Más tarde. Un beso. ¿Me ha pasado, usted? Sí. Sí. Espero que no sea lo que yo me estoy imaginando. ¡Delfina! Señor, hoy tenía que estar eso acá en la casa. Mi novio se tenía que despertar con ese regalo. Yo tengo que hacer buena letra, ¿no entiende? Pero mire si le voy a explicar a usted por qué tengo que... Fue una manera de decir. Bueno, ya mismo quiero ese regalo acá en la casa. ¡Dúbido! ¡Delfina! Soy yo, pedílico. ¿Se puede pasar? Delfina, despertate, por favor. Delfina. Delfina, arriba, por favor. Despertate, te tengo que hacer una pregunta. Delfina, por favor, contesta. Mi vida, qué sorpresa, mi amor. Viniste a despertarme el día de tu cumple. Que los cumpla, Feliz. Que los cumpla, Feliz. Que los cumpla, Feliz. No, 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 para. Por favor, no, no, cantame eso después. Por favor. Delfina, por favor, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué? Ah, ya, sí. Por el regalo. Ya va a llegar en cualquier momento. No, no, no. No es por el regalo. Es por otra cosa. ¿Vos sabés por qué es? Contestame la verdad. ¿Vos sabías desde antes que Florencia era tu hermana de verdad? ¿Qué? No, que no. Sí o no. ¿Lo sabías o no lo sabías? No entiendo. No entiendo qué es eso, por favor. No, yo no entiendo. No, yo no entiendo. Y cada vez entiendo menos lo del maletín de Matías y todo ese... ¿Qué? Ya te expliqué lo del maletín de Matías, Federico. Sí, pero yo no termino de entenderlo. Porque estoy seguro que vos estabas metiendo tu mano ahí para encontrar el testamento. ¿Pero cómo yo voy a meter la mano en el maletín de Matías? Por favor, mi vida. ¿Para qué? Además, si pronto lo vamos a leer en familia. Ridículo. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Vos no le quisiste avisar a Sofía. Y además, tu mamá no estaba en el Tigre. Estaba con ella. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Estaban jugando. ¿Qué estás insinuando? No estoy... No estoy insinuando nada. Lo estoy afirmando. Vos sabías que Florencia era tu hermana y no le quisiste avisar nada. A nadie. Porque querías quedarte... Te querías quedar con toda la fortuna del testamento para vos sola. ¿Cómo me cansaste, Federico? ¿Cómo vas a pensar eso de mí? ¿No me conoces todavía? Evidentemente no te conozco. Esa es la pregunta que me hago todos los días. Y me doy cuenta que recién ahora te estoy conociendo. Por favor, ponete esto y me acompaña. ¿Qué? ¿Por qué yo me voy a poner esto? No, ponételo vos. Te ponés esto y me acompañás abajo porque te tengo que mostrar algo. Vení, por favor. ¿Federico? Pero... Federico, no. Calzate, por favor. Para que me muero de frío. Calzate, por favor. Vamos, ya. ¿Cómo yo? ¿Federico? ¿Federico? Que tendría que hacerle uno a mi amuleto y portarme bien con ellos. Ah, ah. Ah, ah. Entonces mí también soy un bichoca egoísta. Porque mí, mi abandona pichonón. ¿No? Seguíme con Antoine para la ropa y no pensar en ellas. No, Greti. Mirá si vos vas a ser egoísta. Vos que le diste toda tu vida a la familia Fritz en Valdez. Escuchame. ¿Sabés qué? Todo el mundo sabe que vos tenés un corazón enorme. Que sos capaz de sacártelo y cortarlo en cuadraditos para que nos lo comamos todos en un copetín. Vos ahora tenés que ocuparte de vos. No está mal. No es egoísta. Es pensar un poco en vos. Flor, Flor. Flor, Flor, lo que me pediste ya está todo ok. No. Puedes ir cuando quieras. Me están esperando. Bueno, sí, buenísimo. Es re importante esto, Matías. Gracias, mami. Muchas gracias. Te dedico parar tan loco. ¿A dónde querés que vayas sin camisón? Dejame que me cambie, por lo menos. ¿Qué pasa, Fanny? ¿Qué pasa? Agarrá tu maletín y seguime. Vos también, Florencia. No, vení para acá. Te digo, ya se van a enterar. ¿Qué? Camina, Scott, pero... Camina. Camina. ¿Qué pasa ahora que Federica llevá a Burgilda de la Fina casi en palota? ¿Me está diciendo que Martín reventó a un tipo que le quería robar? A uno le quebró la muñeca. Y al otro le hizo... ¡Vos sabí! Y salió corriendo. ¿Eh? ¿Quién te va a creer eso? Vení a tomar. Quédate con la golosina de Pau Martín. Yo me llevo a todo lo que trae adentro. ¿Pero qué te pasa? Si Martín es un capo peleando. ¿O no te acordás cuando le pegó a ese oso que le quería pegar a Franco, eh? Chimbre. No sé. Aguanta, chicle. Buena. ¿Está el Martín? Sí. ¿Y vos qué haces? El Cholo. ¿Viste? Yo lo conocí anoche y, ¿sabés? Necesito... hablar con él. ¡El Cholo! ¡El Cholo! ¡El Cholo! Sí. Sí, el Cholo. ¿Está o no está Martín? Sí, está... ¡Fran, fran! Ah. ¡Friser! Hay algo que no entiendo. ¿Qué le pasó? ¿Le agarró un riquiti con su cumpleaños? ¿O hay algo que no me dijo? ¿Que yo no me enteré? ¡Lo que sea, Pedro! ¡Yo no puedo ir en camisón por la vida! ¡Basta, basta! Hay cosas peores, por favor. ¿Pero qué te haces el misterio? Sí, justamente. Es lo que quiero que se terminen. Todos los misterios. ¡Bueno, quise hablar entonces! ¡No, bueno! ¡Ah! ¿Qué hacen ustedes acá? No, ¿vos qué haces acá? ¿No tendrías que estar en el Tigre con Claudio? ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que estaba lleno de mosquitos y me picaron todas. Mira cómo me picaron todas. Estuviste acá toda la noche hablando conmigo y con Beba. ¡No mientas más! ¡Cállate, estúpida! ¡Cedrico! Mi amor querido, tengo que explicarte tantas cosas. ¡Vamos a la casa! No, 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 no me expliques más. No quiero escuchar... Ahora vas a entender. Acá tenés a las herederas de Santisán. Por favor, lee el testamento. Entremos a este lugar, tomamos un café y hablemos. ¿Testamento? Va, por favor, entren. Entren de una vez. ¡Delfina! ¡Málala! Adentro, por favor. ¡Martín! ¡Martín! ¡Rasca! ¡Rasca que te vinieron a buscar! ¡Rasca! ¡Para un poco! ¡Qué te pasa! ¡Ese! 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 ¡El Cholo te vinieron a buscar! ¡Ese, el Cholo! ¡Ese! ¿Ese Cholo está acá? ¡Sí, sí! Dale, escapa, escapa. Dale, dale. Dale, por favor, necesito que me des una mano para meter todas las materias. Sí, lo quiero terminar este año, así ya el año que viene me largo de acá. Bueno, dale. Nos hablamos, gracias. Chau. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Es urgente, es urgente. ¿Qué pasa? Ellos saben que viniste a verme. ¿Qué? Sí. Y ahora me están presionando para que le diga dónde estás. Buen día. Buen día. ¿Perdón? ¿Pasa algo? A los 28 días del mes de diciembre de 2013 en la ciudad de Buenos Aires. Dale, dale. Matías, ¿qué dices? El menor no habla de mí. Obviamente que te nombra, pero ahora no quieren que lo leas. Ay, no seas mala chiquita. Por favor, con lo que mamita te quiere. Por favor, mamá, dale. Por favor, no discutan más. Podés seguir leyendo. No, no sé si tiene que seguir leyendo realmente, porque va a ser muy duro para ella darse cuenta que yo nunca mentí. Siempre le dije la verdad. Santillán la ignoró toda la vida. Mala. Mala. Mala, basta, por favor. Si se tiene que entrar de algo, que se entere por el testamento. Anda a la parte de leer. ¡Me siento mal! Me siento mal, mi vida. Me siento muy mal. Ya está, ya. Basta, ya entendí. Por favor, anda a la parte de la herencia directamente. Pero tengo que saltear todos los... Sí, dale, dale. Por lo tanto, yo determino que la herencia para... ¿Para quién? ¿Habla de mí? Pobre de los ricos que tanto tienen. Que ya no saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma. Les sobra el miedo de perder algo. Les sobran kilos, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el viento sobre sus caras. Les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada y tengo, tengo todo. Son rica en sueños y pobre, pobre en oro. ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos y amores y lunas y amantes? ¡Suscríbete al canal!